El Centro de Atención Múltiple Jalenkeler en el municipio de Río Verde recibió la jornada Salud en tu Escuela, donde los estudiantes pudieron recibir atención médica, servicios de ontología, nutrición, cortes de cabello, entre otros, informó la directora del plantel, Saraí Mata Díaz. La jornada se llama Salud en tu Escuela, en esta ocasión nosotros fuimos beneficiados, es por parte del DIF de aquí de Río Verde y pues nos están apoyando con lo que es corte de cabello, la revisión dental, nutrición y médico general y con lo que es farmacia también, nos van a surtir ahora sí que lo que necesiten los chicos y sus familias. Y pues estamos muy contentas que nos consideren para esta campaña tan importante para nuestros chicos, porque realmente lo requieren mucho, tanto la valoración médica como la de nutrición. La profesora informó que esta jornada benefició a 62 estudiantes del CAMP, además de sus familias como hermanos y padres. Pues todos muy contentos, de hecho querían traer también a sus demás hijos y familiares y sí, pues muy amablemente por parte del DIF aceptaron que también vengan alumnos que no estén en esta institución. ¿Cuántos chicos son los beneficios directamente de la escuela? Mire, inscritos tenemos 62 alumnos. La jornada Salud en tu Escuela busca apoyar en el crecimiento y tegrar de los estudiantes al recibir una valoración médica, dental y de nutrición principalmente, misma que son atendidos por personal del Departamento de Salud del municipio. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.